¡Hey! ¿Qué tal mi gente de habla? Tengo ocurrencia de Bombi y vengo a traerle el ganador del concurso, le quiero pedir mis cuentas porque vieron muchas cosas que no nos influyeron en traer el video como lo queríamos traer yo el video estaba editado y todo el video que íbamos a subir pero hubo un problema de fallo de computación y entonces no pudimos subirlo entonces le queremos dar gracias a todos por participar en el concurso por haber participado pero por eso, auriculares, al final la votación no fue demasiado estricta, demasiada lucha cogimos porque en verdad hubo muchísimos buenos participantes no fui yo que el dinero del ganador, el dinero entre otras veces, el dinero de la carrera fue la López y ya ustedes saben y el resto de hoy tengo ocurrencia bueno mi gente primeramente le vamos a dar gracias a Dios por haber participado en el concurso de ustedes muchas gracias por haber participado en la conferencia pero tenemos un ganador en el día de hoy tenemos muchos ganadores en el día de hoy aparte de este regalo bueno mi gente y el ganador del concurso muchas felicidades bravo si no vi los mensajes de él los comentarios de él etc lo elegimos si no porque aparte del concurso siempre apoyaba el Tino Concurrencia lo elegimos por eso también como una jovencita Sara que también la esperamos mucho gracias a Dios bueno en segundo lugar se le vamos a dar salimito ya vamos a olvidar ahorita de que se trata de un premio que Dios le bendiga mucho mi gente de parte del Tino Concurrencia vienen muchos videos buenos en este 2020 ponen muchas colaboraciones vienen nuevos temas video clips de mi manager como dicen ustedes por bajar el servidor gracias por participar del Tino Concurrencia de Juanmi Dios le bendiga